Meditar en la Palabra de Dios es un hábito que debe crecer en nosotros día a día. Muchas veces leemos la Palabra de Dios y unas horas después no recordamos aquello que leímos. Esto sucede principalmente porque no lo hacemos concentrando nuestra mente y nuestros sentidos en la lectura. Por el contrario, terminamos leyendo la Palabra de Dios como si fuese un libro más y sin darle la importancia y la reverencia que ésta merece. Empecemos a ver la Palabra de Dios como ese maravilloso regalo que nos ha sido entregado. Acerquémonos a leerla de manera relevante, dejando a un lado distractores y poniendo toda nuestra mente y todo nuestro ser a meditar en ella, a entenderla y atesorémosla en nuestros corazones para que sea nuestra arma en medio de cualquier situación.